Los casos van a bajar porque el pico que tenemos en los actuales momentos fueron los contaminados en la campaña que pusieron a circular el virus en los barrios. Ya el pico va a bajar, incluso así lo manifestó ayer el ministro de Salud Pública, el señor Rafael Sánchez Cárdenas. 24 fallecidos ayer en un día. Sí, pero según lo que ellos publican, pero hay que señalar que los centros de salud ya han ido bajando. Dice él que en el caso de Santiago que tenía su capacidad a un 100% ha bajado, en los actuales momentos se encuentra entre un 60 y un 65, en el caso de Santo Domingo también, entonces eso se va a reflejar en los próximos días. Bueno, sí, eso ojalá que así sea. Hay también un 25% del personal de salud de las clínicas de Santiago solamente tienen problemas con el coronavirus. Esto es en Unión Médica. En Santiago, de las clínicas en sentido general. O sea que ahora me recordó que tengo una amiga ahí en una clínica. Ay, ay, ay.